Y regresa en familia. Comienza a hablarse de reelección, lo que nunca me ha gustado del presidente Danilo Medina con respecto a esas cosas, él mantiene como en suspenso. Un hermetismo, un hermetismo y es que, pero que no solamente el presidente Danilo Medina, sino que también hay otros presidentes que también han mantenido ese hermetismo cuando se trata de reelección y de tener que decirle a la ciudadanía que quieren aspirar nuevamente. ¿Y qué habrá querido decir Lucía Medina, hermana Danilo Medina, diputada, cuando dice que llama a los empleados públicos a defender sus puestos con reelección de Danilo? Inició el pasado fin de semana una serie de reuniones, la diputada, con empleados públicos para promover la reelección del presidente Danilo Medina, de quien dijo tiene un 65% de valoración del electorado y de que llevar a otro candidato, el Partido de la Liberación Dominicana iría a segunda vuelta y podría perder las elecciones del 2020. La legisladora también promueve sus aspiraciones a ser senadora de la República porque en la más de una década que lleva en la Cámara de Diputados ya solo espera cruzar al Senado. Con un mensaje llano y directo, Medina instaba a los empleados de San Juan de la Maguana a preservar su trabajo, que según ella solo lo garantiza la permanencia de su hermano en la presidencia de la República Dominicana, ya que el Partido de la Liberación Dominicana podría perder las elecciones si lleva otro candidato. Arriesgadas declaraciones de Lucía Medina que vamos a escuchar a continuación. Usted tiene que hablar con ese hombre que siempre nos puede decir que él no va. Nosotros no queremos echar para atrás porque echar para atrás sería un invento. Y yo le voy a decir algo a ustedes. Al día del lunes Danilo tiene un 65% de valoración. No hay otro compañero del partido que tenga eso para ganar. Poner a otro compañero corremos el riesgo de perder las elecciones porque iríamos a segunda vuelta. Y en segunda vuelta, cada vez que se han hecho las mediciones, perdemos las elecciones. Y yo sé que ustedes no quieren perder. Entonces, de la única forma que nosotros podemos seguir en los puestos que tengamos, no importa cuál sea el nivel, todo el mundo quiere relegirse. Ahí escuchamos los audios que fueron difundidos a través de redes y es que ahora mismo ya a través de WhatsApp y otras redes pues es más fácil que las cosas se difundan y se propaguen. Instamos a los políticos de República Dominicana a ser muy cuidadosos con lo que hacen y con lo que dicen porque ya el pueblo no está dispuesto a tragarse sus mentiras, a tragarse su juzgarreta y todo eso. Entonces, es importante de que además cualquiera tiene un celular como dice Rosy, cualquiera graba un video. Lo mismo hemos dicho con respecto a la policía que se han visto involucrados en casos porque algún transeúnte, porque alguna persona que se supone que es de confianza en una reunión política está grabando lo que usted está diciendo. Un poco arriesgada estas reuniones que está haciendo la hermana de Danilo Medina. Porque una sola pantalla no es suficiente. Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia.